Wendy Guevara Sí, Wendy Guevara revela su secreto más vergonzoso dentro de la casa de los famosos Wendy Guevara está acostumbrada a salir de fechas, salir de gira, tener eventos Recordemos que ella es una influencer pero también ella es contratada para shows, para espectáculos, para todo Estuvo en una vez con Secant que lo cuenta que fue el día del estudiante, no recuerda en dónde era, en qué estado Pero estuvo, que estuvo con Yawi, ha estado con ciertas celebridades de México y no sé de dónde más Pero sí, ha estado en muchos, muchos lugares, antros, bares, etc. Pero eso no es todo, sino que simplemente Wendy revela que en uno de esos tuvo que ir, venir, ir, venir, ir, venir ¿A qué me refiero? A que de Mexicali a Ciudad de México, de Ciudad de México a no sé dónde De Ciudad de México a no sé dónde, así iba Refiriéndose a que iba de estado en estado pero que tenía que regresar a México Recordemos que Wendy siempre ha dicho que tiene que rentar algo por el estilo O que tiene que pasar en un hotel para realizar sus fechas No obstante, revela también que tiene que hacer muchas escalas y que no le gusta tanto viajar y eso Esto quiere decir que en algún punto llegó a cierto lugar o a cierta situación Que donde ya no aguantó más, donde tuvo que realizar ciertas acciones Las cuales el cuerpo ya le fallaron y ustedes se preguntarán ¿Qué ciertas acciones? Es muy fácil, tuvo que realizar o hacer o ir al baño o hacerse del baño Y que no pudo aguantar más la crisis, tuvo que llorar, que no sabía qué hacer, que extrañaba todo Y que por eso no viaja, perdón, a Europa ¿Por qué? Pues, no Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao Nos vemos